hola qué tal amigos y amigas de géminis les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien feliz cumpleaños seguimos en la etapa géminis si viste tu vídeo de cumpleaños vimos ahí que este mes de junio va a ser el más importante para géminis en términos de actividad y en términos de eventos así que vamos a comenzar con esta tirada general de junio para ti en el que vamos a hablar de salud dinero amor amigos familia y trabajo recuerda que dejo para el final lo mejor que es el tema de el amor vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tira la general toma lo que te resuene y lo que no posiblemente suelta al universo para otro géminis será vamos a ver qué viene para mis geminianos y mis geminianas bien te sale la energía del antagonismo ya sabes géminis que me recuerda mucho justamente a ti esa dualidad que tienes en tu vida en tu mente y en tu corazón porque siempre tienes ambos de ambos hemisferios es como si fueras una persona o ambidiestra o que piensas con ambos hemisferios o que tienes dos visiones de la vida o que puedes cambiar de opinión de repente y porque no se vale así que esta energía del antagonismo pudiera ser contigo misma géminis con tus ideas pero también pudiera ser con una persona que se parece un familiar que se parece mucho a ti como una madre o una hermana con la cual hay mucha pelea y mucha contrariedad y dice puntos de vista opuestos malentendidos diferencias personales falta de armonía un problema de comunicación y distanciamiento entre ustedes no permitas que el distanciamiento se dé en la familia a no ser géminis que sea una persona narcisista o con rasgos narcisistas de las cuales hay que salir corriendo para que no te acabe la autoestima pero si es una persona que simplemente no hay compatibilidad no hay mucho entendimiento pero en el pasado si lo hubo entonces quizás se pueda luchar géminis por mejorar la comunicación vamos con las energías para mis geminianos y geminianas para este mes de junio ya casi es la mitad del año y nos dice con la energía del pensador estás muy reflexivo reflex perdón reflexivo o reflexiva sobre el paso que vas a dar sin embargo ya tienes muy claro la mente y simplemente estás perdiendo el tiempo aquí pensando tanto simplemente hay que seguir al siguiente cubito a seguir ascendiendo quizás te sientas triste porque alguien te hizo un comentario negativo o porque consideras que de momento no hay crecimiento pero si lo hay géminis y lo tienes frente de ti y bueno con esta energía del barco te sientes como solo o sola un poquito abandonado y sientes que nadie piensa en ti sin embargo vemos que hay una persona en tu mente y esa persona te piensa pero tú has decidido alejarte de esa persona ya sea porque no le viste interés porque sentiste que se alejó porque sientes que está interesado de otra persona o porque ya no te habla o no te escribe y estás tomando la decisión de alejarte de buscar otras opciones sin embargo mira tienes aquí los lentecitos enfocados en ese pasado intentando ya no mirar y tomar una nueva decisión y una nueva dirección pudiera ser géminis el 7 es una buena energía de tomar una buena decisión y alejarte si pues no estaba pasando nada si esta persona no estaba tomando decisiones si te estaba dejando de lado si ya no se quería comunicar si se estaba comportando como caprichoso pues sí puede ser una buena acción este alejamiento para que te comience a valorar mucho pero yo siento como que pudiera ser un alejamiento como indefinido vamos a ver aries con esta tirada que viene para aries vamos en el tema de los amigos familia trabajo recuerda que dejo para el final lo mejor que es el tema del amor no te olvides suscribirte a mi canal darme like compartir el vídeo tema del amor ponemos más cartitas vamos con el tarot que viene para géminis que viene para géminis que viene para géminis ok ponemos dos cartitas géminis feliz cumpleaños happy birthday to you que la pases muy muy bien por ahí en el anterior este vídeo de cumpleaños canté una canción así como muy tonta que tiene que ver con sapo verde eres tú hay una chica que se molestó ofrezco disculpas a quien se haya molestado por esa canción pero es una canción muy típica por acá de mi país y pues es una canción como que un poquito tierna pero pues yo sé que no en todos los países sapo verde puede ser algo bonito pero bueno happy birthday to you desde luego que sí y feliz cumpleaños para ti también vamos a ver cómo viene esta tirada en el tema del amor obviamente vamos a poner tres cartitas y fíjate que se me estaba olvidando poner más cartitas por acá con el tarot vamos a comenzar en el tema de las amistades géminis en este periodo de cumpleaños fuertemente alguien quiere estar contigo y es una amistad que quiere algo más allá que una simple amistad te observa tiene intenciones honestas y las intenciones es de casarse contigo quedarse contigo vivir en unión libre lo que tú quieras pero esta persona quiere algo importante contigo le llamas mucho la atención en este tema de las amistades tienes una amistad que es bastante activa que gana bastante dinero y te pudiera involucrar en uno de los negocios te recomiendo que no sea así porque con la energía del diablo y de las tentaciones es cierto que esta persona maneja mucho dinero que tiene quizás autos deportivos o una gran mansión o tiene mucha abundancia en su vida pero no son buenos negocios no son negocios legítimos pudiera albergar algún tema de algún secreto muy importante y que uno de esos negocios tenga que ver con bueno, no voy a decir el nombre pero tiene que ver con una letra N y una letra A y una letra R interpreta mi silencio así que cuidado con los negocios que te ofrezcan no todo lo que brille es oro y no todo te conviene aunque esa persona te agrade o te guste mucho bien, en el tema de la familia veo que estás preocupado preocupada por la pareja que tiene un familiar que no se está comportando bien estás tratando de hacer meditación y eso va a producir en ti cambios muy positivos la meditación está demostrada que genera más neuronas que genera tranquilidad endorfinas tiene múltiples beneficios y si lo combinas con el toronjil morado mucho mejor porque tranquiliza mucho más vas a encontrar en el tema de la familia algunos retrasos pero hay alguien en la familia que le va a ir muy bien va a ser una persona muy famosa en redes sociales le interesa mucho esa parte de las redes sociales déjala fluir a esa persona porque va a tener bastante dinero simplemente verifica las cosas que esta persona suba y obviamente tiene que tener mínimo 18 años para poder subir videos a la plataforma y también si quiere que sea monetizado en su canal mínimo 18 años pero sí veo que va a tener muchísimo éxito y que todo lo que suba va a generar muchas visualizaciones y muchas vistas y bueno también en este tema de la familia vemos que pudieran tener algunos familiares en el extranjero o en otro país en un país en el cual la cosa económica no va muy bien así que pudiera haber regresos de familiares o aparición de familiares que vivían lejos en un país convulso o en un país complicado o una región difícil regresos de sus familiares en el tema del trabajo veo dos ofrecimientos al mismo tiempo y vas a tener que elegir una de esas opciones uno de esos caminos o nuevos caminos en tu vida también te lleva al amor pareciera como que el amor y el trabajo están ligados viene saliendo de una decepción amorosa Géminis pero estamos en tu mes de cumpleaños así que mantente positiva porque ahí vienen alianzas ayudas apoyos y también nuevos amores déjenme poner esto por acá sí bien y también nos dice en este tema vienen más descubrimientos y elevaciones ¿esto qué significa? bueno que algunos pudieran trabajar en un área totalmente diferente de la que venían trabajando Géminis si estuviste 10 años sin contabilidad de repente quizás estás trabajando en reclutamiento o de repente sale tu tu parte creativa y te pones a hacer cuadros no lo sé lo que sí veo es que en ese nuevo rumbo vas a tener mucha mucha posibilidad de crecimiento de reconocimiento y de ganar mucho dinero porque eres una persona sumamente astuta inteligente para lo que haces en el tema de la salud bueno estás muy bien Géminis estás como roble siento yo como que vienes arrastrando algo que tiene que ver antes de tu cumpleaños los que traigan algo arrastrando antes del cumpleaños veo sanación mejoría y recuperación pero no dejen de lado el hacer ejercicio el tomar el sol para aquellos países donde no llegue el sol o esté muy frío el asunto pues simplemente ponerse abajo de un foco de un foco que caliente y de tomar suplementos de vitamina D en esta en este tema de la salud te pudieran estar afectando pues las envidias y estar sufriendo en silencio y no comentarlo a nadie es algo que no debemos hacer Géminis eso de guardarnos las emociones para nosotros mismos es malísimo porque luego terminamos con enfermedades como diabetes hipertensión hipotiroidismo lupus fibromialgia por estarnos guardando esas emociones así que debemos sacarlas y soltarlas soltarlas ya sea con un psicólogo con un coach con un tarotista o con una persona que sea de nuestra confianza eso de sufrir en silencio no es nada bueno al contrario y tiene que ver con una energía de una persona que te envidia profundamente Géminis y que lo único que sale de su boca son palabras contra ti y palabras malintencionadas para hacerte sentir mal si de alguna manera te vacunas Géminis contra esta mala energía o te alejas por completo o le quitas la careta pero lo haces con inteligencia vas a ganar tú y vas a dejar de sufrir en silencio ya sabes que pues los inocentes van a vencer hasta que se pongan valientes cuántas veces hemos visto esos bisontes que son perseguidos por los tigres y hasta que el bisonte se da la vuelta y enfrente al tigre el tigre se va corriendo los narcisistas son cobardes los narcisistas saben que pivotes y puntos tocar pero cuando te les enfrentas y te muestras seguros y le dices sus verdades de frente y les hablas de que son personas que tienen algún tipo de trastorno de personalidad ya no son tan fuertes como antes así que ten el valor de enfrentar a un enemistado a una persona o un enemigo velado porque de esta manera te vas a librar para siempre de esas personas o de esa persona y mejorar tu salud para algunos pudiera ver el nacimiento de un bebé y conversaciones con un doctor que tiene que ver con el tema de la ginecología o del tema que tiene que ver con nacimientos de bebés o de procreación en fin todo eso y para los que no estén en ese tema de procreación significa también tener conversaciones con un médico quizás con un psicólogo que te ayude justamente que te dé herramientas para enfrentar a esta persona envidiosa y antipática bien en el tema de los dineritos bueno algunos tienen problemas económicos serios pero ahí viene la respuesta a la solución o el aporte económico o un nuevo trabajo sin duda vas a resolver problemas importantes y graves que ya te estaban como atormentando en la parte económica y si vas a encontrar retos siempre Géminis encuentra retos en su camino nunca es un paso de rositas siempre es un paso algo complicado pero te lo ponen Géminis porque saben perfectamente bien que tú vas a superar esas circunstancias así que no tengas miedo a los obstáculos tú atraviesa tienes la protección la inteligencia abierto el tercer ojo el tercer chakra como tú le quieras llamar eres una persona sumamente hábil inteligente no fácilmente te ve en la cara así que nos dice atrévete a afrontar los obstáculos y hacer cosas que otras personas no están dispuestas a hacer pero que a ti si se te da la curnocopia viene dinero y abundancia pero si tienes que librarte de una mala energía de una persona que te observa de una persona que te envidia que ya vimos en la anterior tirada que es básicamente una persona que hace comentarios negativos hacia ti y que como estás sufriendo en silencio de alguna manera tu cuerpo lo está somatizando así que no debes permitir que nadie te afecte emocionalmente y viene mucha abundancia para ti en el tema del amor Géminis en tu cumpleaños vemos que va a haber conversaciones con alguien de tu pasado que le urge verte que le urge hablarte si tú también quieres ver esta persona pero de alguna manera hazte de rogar un poquito hazte de misterioso misteriosa platícale que estás saliendo con alguien que te estás conociendo con alguien para que no te veas solito o solita y vuelva a ser lo mismo de siempre la misma estrategia siéntete seguro o segura de ti misma Géminis y vemos que bueno si tienes dudas con respecto a esta persona pero si sigues mis consejos de actuar con misterio esta persona va a terminar por rendirse a tus pies y hacer una inversión de su de su estrategia contigo si venía como muy seguro muy garboso va a cambiar contigo de nuevo ves tu vida de pareja o familiar con perspectiva así que vas a tomar buenas decisiones estás en balance te encuentras bien emocionalmente ya en el pasado hiciste sacrificios así que gracias a eso tienes dos pilares importantes en tu vida vas a tomar decisiones importantes un viaje te pudiera ayudar muchísimo ser transformador pero también este viaje te pide alejarte de personas tóxicas o de amores del pasado de los cuales no sabes exactamente qué intenciones tienen sin embargo te dicen no pierdas las esperanzas el universo te va a premiar con una buena pareja y si en este momento te sientes triste no te sientas porque mira ahí viene un nuevo amor a tu vida fuerte y que está en tu destino que lo vivas y también está en tu destino que cierres un capítulo en tu vida de un amor que fue muy importante para ti muy trascendente un antes y un después pero que ya no hay cabida en tu vida Géminis así que dejarle atrás fuertemente la energía del amor de sentirte apegado a un sentimiento y de con la energía de la herencia estar afectando quizás tus emociones por seguir pensando o enfocada o obsesionada obsesionada con esta conexión así que hay que soltar algo hay que soltar amarres para vivir un amor puro y sincero un amor al aire libre un amor sin triángulos amorosos un amor sin codependencias ni relaciones tóxicas un amor con una persona soltera y libre que esté dispuesta o dispuesto a quererte Géminis feliz cumpleaños Géminis esperemos que te haya gustado la tirada te mando un besito y te deseo lo mejor lo mejor lo mejor para mis Géminis que yo los quiero muchísimo espero que ustedes también me quieran a mí así que no se olviden apoyarme en mi canal seguir adelante si quieren una tirada personalizada conmigo acá abajo en mi correo electrónico van a encontrar tarotactual arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor Géminis feliz cumpleaños bye bye gracias